Bien, una vez que ya hemos creado nuestro archivo YAR, que es el lugar o es el archivo donde se empaquetan todas las clases Java para tener nuestro programa en un solo paquete, en un solo archivo, este momento ya es hora de llevar a la siguiente fase de nuestro proyecto, es decir, al deployment o al despliegue de nuestra aplicación. Entonces, por lo general, esto se hace en entornos Linux, es decir, en sistemas operativos, ya sea Ubuntu, ya sea CentOS, Fedora o cualquier otra distribución Linux. Es recomendable utilizar servidores con este sistema operativo para tener una mayor robustez en nuestra infraestructura. Entonces, en este capítulo lo que vamos a hacer, bueno, en este video lo que vamos a hacer es configurar de forma general nuestro sistema operativo para hacer el despliegue. Podríamos hacerlo en cualquier sistema operativo que nosotros quisiéramos. Yo en este caso lo voy a hacer utilizando Ubuntu, pero que después se lo puede replicar con cualquier sistema operativo. También se lo podría hacer con una máquina virtual, tal vez que esté en nuestra PC. No haría problema, sin embargo, yo he decidido hacerlo con DigitalOcean porque es una forma de hacerlo un poco más profesional y es un entorno en el cual por lo general se hacen los proyectos ya reales. Entonces, interactuando con este tipo de servidores nosotros vamos a tener un mayor entendimiento de cómo se lo haría ya en un sistema real, que básicamente es lo que queremos hacer. Entonces, como mencionaba, vamos a utilizar DigitalOcean, que es un servidor, una plataforma de VPS, de servidores privados virtuales. Puede ser cualquier otra plataforma, simplemente que nos permita trabajar sobre Ubuntu. Entonces, en este caso vamos a ir a DigitalOcean.com y se nos va a aparecer algo como esto. Vamos a ir a Sign Up y vamos a tener una pantalla como esa, en donde vamos a tener que crear una cuenta, ya sea utilizando GitHub o ya sea utilizando la cuenta de Google o a través de un email y una contraseña. Esta es la forma como se la puede hacer. Además, también estoy viendo que, bueno, también se puede tener un crédito de DigitalOcean. La verdad no sé cómo será porque ya mi cuenta ya la habría hace algún tiempo. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra cuenta lista, lo que vamos a hacer es ingresar. Obviamente, para la creación pide un correo. Este correo va a llegar un enlace para habilitar la cuenta. Y, bueno, es un proceso como cualquier otro registro en otra plataforma, diferente a lo que es Servidores. Entonces, bueno, una vez que tenemos la cuenta, vamos a ingresar. Yo voy a ingresar. Y, bueno, adicionalmente también creo que esto me parece que es importante mencionar que se debe ingresar una tarjeta de crédito para poder hacer uso del servidor privado. Adicional a eso, como mencionaba, yo he propuesto utilizar DigitalOcean. ¿Por qué? Una es que tenemos una mayor visión y podemos simular cómo si de un proyecto real se tratara. Y, adicionalmente, que esto es, bueno, es súper económico. Si un servidor virtual en DigitalOcean cuesta 5 dólares el básico, entonces con eso nos va muy bien. 5 dólares mensuales, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí tengo ya mi cuenta. Yo aquí tengo ya algunos BPS que he creado. Sin embargo, entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir, bueno, primeramente vamos a ir a Project. En el caso que quisiéramos crear un proyecto, en este caso, como vamos a crear una máquina virtual, vamos a ir a Create. Aquí en Create vamos a ir a la opción de Droplet. En DigitalOcean existe un montón de funcionalidades que nos da, pero vamos a ir a la parte de Droplets. Droplet es como se le conoce en DigitalOcean a una máquina virtual. Entonces, aquí nos dice que vamos a crear un Droplet. Y nos da las diferentes imágenes de sistemas operativos que nosotros pudiésemos usar. Si, por ejemplo, Centos, Debian, Fedora y FreeBSD. Entonces, vamos a hacerlo en este caso con Ubuntu. Si, es recomendable utilizar una versión LTS, un Long Time Support, que es una versión que tiene soporte a largo plazo. Entonces, una vez que elegimos ya la máquina virtual, el sistema operativo con el que va a cargar la máquina virtual, lo siguiente que vamos a coger es escoger un plan. Si, entonces, bueno, hay diferentes planes. Vamos a escoger nosotros el plan más económico, que es el que tranquilamente nos sirve para este proyecto. Y, bueno, aquí dentro del plan básico vamos a elegir nosotros lo que vamos a pagar mensualmente. En este caso se pone por defecto este Droplet acá, pero nosotros vamos a ir a la opción del primer Droplet. Bueno, y de hecho pensaba que aún todavía costaba 5 dólares, pero bueno, veo que ya le han aumentado un dólar más. Entonces ahora cuesta 6 dólares mensuales. Pero aún así sigue siendo una cantidad bastante mínima para trabajar con un proyecto. Entonces, aquí nos da el precio, ¿sí? Y también nos da las características del Droplet que vamos a usar. En este caso, como nosotros únicamente lo queremos para una especie de pruebas, pero más apegado a lo real posible, vemos que nuestro Droplet tiene 1 GB de RAM, tiene 25 GB en disco, discos sólidos, y hay una transferencia de 1000 GB por mes. Entonces, esas son las características que tranquilamente nos permiten trabajar con nuestro servidor virtual. Luego, tenemos nosotros las áreas donde va a estar alojado esta máquina virtual. Tenemos muchos lugares donde podemos elegir. Por lo general, ya esto se lo hace, digamos, en un área que esté cerca a donde nosotros tengamos nuestros principales clientes. En este caso, como no estamos, digamos, mirando esa parte también como variable para montar el servidor, la infraestructura, vamos a dejarlo en el que está acá, en New York. Pero, por lo general, se escoge el centro de datos que esté más cerca a donde van a estar nuestros clientes para que no haya mucho retardo al momento de hacer peticiones. Bien, luego de haber elegido el centro de datos, bueno, tenemos otras cosas que de momento no nos interesan. Y, bueno, aquí tenemos la autenticación. Hay varias formas de autenticarse en DigitalOcean, y básicamente es la forma como vamos a ingresar a nuestro servidor virtual. Hay la forma de utilizando claves SSH, y la otra es utilizando un password y una contraseña. Nosotros vamos a hacerla de la forma más fácil, que es usando password y contraseña. La que es un poquito más complicada, probablemente es un poco más segura. Vamos a utilizarla de la forma más fácil. Entonces, vamos a ir a password, y aquí vamos a poner una clave para luego nosotros poder ingresar a través de la consola a nuestro servidor. Entonces, vamos aquí a darle un clic, ¿sí?, para que nos deje, se nos muestre cómo va a ir nuestra contraseña. Y yo le voy a poner aquí proyecto 2021. Sí, esto obviamente no es lo más recomendable, porque, bueno, necesitamos una contraseña que sea un poco más segura. Pero, por cuestiones del proyecto, vamos a ponerlo de esta forma. Yo lo voy a guardar por acá, en el blog de notas, para acordarme. Esto hay que tomar en cuenta que es, bueno, de hecho me dice que, bien, y como podemos ver, aquí me da un pequeño error, porque me dice que no es una contraseña segura, así que me dice aquí algunos requerimientos para que mi password sea seguro. Entonces, lo que voy a poner aquí a continuación, que me dice que debe ser una letra en mayúsculas, y entonces voy a poner proyecto 2021 Java. Entonces, voy a copiar y voy a pegar por acá para recordar. Entonces, con este password es lo que vamos a ingresar a nuestro servidor una vez que ya lo hayamos creado. Bajamos un poco y aquí nos dice o nos da el nombre de nuestro servidor. Nosotros podríamos dejarlo así o podríamos cambiarle de nombre. Bueno, por ejemplo, podríamos ponerle proyecto o podríamos ponerle curso, spring, bps, ¿sí? Entonces, ese es el nombre que va a tener nuestro droplet. Adiciéndole acá abajo, bueno, me dice que si quiero backups, que es recomendado, puedo habilitar, pero tiene un costo mensual más. Entonces, como de momento yo no quiero, entonces lo que voy a hacer así aquí es crear un droplet. Sí, entonces creamos un droplet, vamos a darle a Create Droplet y esperamos un momento hasta que nuestro droplet se cree y nos va a lanzar a una vista como esta, ¿sí? Donde tenemos todos los droplets creados. En este caso yo tengo los que están por acá, ¿sí? Bien, entonces, una vez que ya se crea, vamos a tener aquí la dirección IP pública, que es la que nos da DigitalOcean para poder acceder a este servidor. Pero si en este momento deseamos, podemos aquí copiar esta IP. Vamos a darle un Enter. Y bueno, en este caso no tiene nada o no nos va a mostrar nada en el navegador porque obviamente no está configurado nada. Entonces, bien, una vez que tenemos creado nuestro VPS, nuestro servidor virtual, tenemos que acceder a él. Entonces, para eso necesitamos primeramente dos herramientas, ¿sí? La primera es un cliente que se llama PuTTY o cualquier otro cliente SSH, que es básicamente una interfaz por consola que nos va a permitir administrar nuestro servidor. Entonces, lo descargamos desde esta URL y vamos a esta opción para descargar. Aquí nos bajamos la opción de 64 bits, ¿sí? La instalable. Yo la tengo instalada, entonces no lo voy a hacer. Este programa lo vamos a utilizar para conectarnos con el servidor y a través de la consola poder configurarlo. La otra herramienta que vamos a manejar también es WinSP, que es un cliente gráfico para poder también interactuar con el servidor. Es un cliente FTP. La idea de este cliente es poder trabajar o subir archivos hacia nuestro servidor. En este caso va a ser nuestro hard. Entonces, vamos a descargar aquí este programa y lo vamos a instalar. Bien, entonces una vez que tenemos instaladas las dos herramientas, vamos a utilizar el PuTTY para conectarnos hacia nuestro servidor. Entonces, vamos a abrir PuTTY. Y aquí, bueno, hay una interfaz en la cual tenemos que ingresarle información para poder conectarnos hacia nuestro servidor. Entonces, volvemos hacia el navegador y vamos nosotros a copiar la URL, o mejor dicho, la dirección IP de nuestro droplet para poder conectarnos hacia esa máquina. Entonces, aquí, en donde dice hostname o dirección IP, vamos a pegar esa dirección para poder conectarnos. El puerto, dejamos el puerto como está, 22. Aquí, el tipo de conexión es conexión SH y podemos nosotros guardar esta sesión. Aquí, por ejemplo, podríamos ponerle VPS Curso Spring y vamos a dar en la opción Save. Esto lo que hace es guardar esta IP para posteriores ingresos. Entonces, cuando nosotros presionamos aquí en VPS Curso Spring, damos clic en Load, se va a cargar la IP y vamos a poder ingresar directamente hacia ese VPS. Entonces, vamos a darle aquí en Open y aquí nos va a mostrar una consola. Bueno, primeramente nos va a decir que si es que es seguro conectarnos a este servidor, como si lo conocemos, vamos a darle que sí. Entonces, aquí nos dice primeramente cómo nos vamos a loguear, con qué usuario. En este caso todavía no tenemos configurado ningún usuario en nuestro servidor, entonces vamos a poner como root. Entonces, vamos a poner aquí root y ahí luego me dice que debo ingresar la contraseña para el usuario root. La contraseña es la que habíamos puesto acá en el blog de notas. Vamos a copiar, vamos a pegarla por aquí y vamos a darle Enter. Una vez que tenemos esto, vamos a crear, o mejor dicho, ya estamos dentro de nuestro servidor, dentro del servidor que hemos creado acá en DigitalOcean, dentro de este VPS. Y lo podemos manejar a nuestro antojo desde la consola de administración. Este servidor está en Data Center en New York. Y vamos a manejarlo nosotros remotamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un usuario. Es recomendable no utilizar el usuario root, sino utilizar otro usuario que, bueno, obviamente tenga permisos tal vez de usuario root, pero que no sea ese usuario root como tal. Entonces, vamos a crear un usuario. Vamos a poner un usuario, vamos a ponerle aquí el usuario Spring y vamos a darle Enter. Entonces, ahora tenemos un usuario y nos va a pedir la contraseña de su usuario. Entonces, vamos a poner una contraseña también que sea la misma, Spring. Spring, esto vamos a dar Enter, Enter, Enter. Vamos a llenar esto, vamos a decirle que la información es correcta. Y ahora tenemos un usuario llamado Spring con clave Spring. Eso también es importante anotarlo por acá. Ahora, sí, tenemos un user que es Spring y su pass es también Spring. Esto es bueno anotarlo para poder ingresar nuevamente. Obviamente, si nos damos cuenta, bueno, aquí esto debería ser un poco más complejo, la seguridad, la contraseña, porque es mejor que sea de esa manera. Es por recomendación es que sea una contraseña un poco más compleja. Yo de momento, por temas del curso, le he puesto así, pero esto debería ser más complejo. No sé, caracteres especiales, números, mayúsculas y cualquier combinación que sea recomendable y que sea segura. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a decir que este usuario vamos a añadirlo al grupo de usuarios root. Entonces, vamos a poner aquí User Mode. Vamos a dar un espacio, vamos a poner a G mayúscula y vamos a poner sudo y el nombre de nuestro usuario, que en este caso es Spring. Vamos a darle Enter. Y básicamente lo que hemos hecho es a este usuario ponerlo en el grupo de los usuarios root, para que en algún momento pueda permitirnos hacer o crear instrucciones con permisos que únicamente tiene, en este caso, root. Entonces, una vez que tenemos esto, lo siguiente que vamos a hacer es a configurar nuestro firewall básico. El firewall es como una especie de pared en la cual nosotros filtramos cosas que queramos que entre a nuestro servidor y vamos a denegar cosas que no queremos que se ingresen. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es poner el comando ufw, ufw, app list, y vamos a dar Enter. Entonces, aquí nos dice que las aplicaciones disponibles para Fileware es la aplicación OpenSCH, que básicamente es una aplicación que nos permite conectarnos desde, remotamente, a través de un cliente como en este caso es el PuT. Entonces, vamos nosotros a decirle a través de otro comando que es ufw, y vamos a ponerle que nos permita tener este servicio levantado para poder conectarnos a través de SSH. Entonces, con esto, el resto de veces que nos queramos conectar nos va a dejar. Entonces, vamos a poner aquí OpenSSH, vamos a dar a Enter, y aquí, bueno, me dice que se han aplicado las reglas. Entonces, si ahora nuevamente pongo, a ver, vamos a poner nuevamente otro comando, y este comando es ufw enable, porque ahora tengo que habilitarlo, ¿sí? Entonces, voy a habilitarlo, y me dice que, bueno, me da una especie de warning, que esto podría ser, tal vez, un poco peligroso, ¿sí? Pero, como en este caso yo sé qué es, le voy a dar Yes, ¿sí? Y ahora me dice que el firewall ha sido activado correctamente. Sí, ahora vamos a poner un ufw status, y damos Enter. Bueno, me dice qué es lo que está permitido, qué aplicaciones están permitidas para ejecutarse y poder, digamos, acceder desde fuera de mi servidor. En este caso, hemos desbloqueado el servicio de SSH, que en este caso nos va a permitir conectarnos desde fuera a través de una consola como Sputty. Bien, entonces, de esta manera hemos configurado de forma básica nuestro servidor. Ya en el siguiente video vamos a hacer la instalación de MySQL, y posteriormente hacemos el deployment de nuestro hardware, y básicamente con eso terminaríamos la parte de despliegue de nuestra aplicación.